Ok, amigos, buenas noches. El día de hoy tenemos a nuestra amiga Silvia Quinto. Ella es arquitecta de la Universidad Ricardo Palma, con una maestría en conservación de patrimonio. Como comprenderán, el tema este de conservación de patrimonio hace que también tenga pues una, no solamente una afición, sino que tenga estudios también en historia, puesto que combina estas dos especialidades, tanto la arquitectura como la historia, para poder cumplir con la labor que ella desarrolla. Y es parte igualmente también de nuestro grupo. Bienvenida, Silvia. Buenas noches, César. Gracias por la invitación. Gracias por esta oportunidad de compartir sobre temas de historia. Justamente que coincidimos en el hecho de la mirada o de la relación con lo que es el pasado, y específicamente con la parte de nuestra historia del Perú. Y justo conversando, comentando, coincidíamos en uno de los temas, que es de la resistencia de Vilcabamba. Es un periodo muy interesante. Sí, y justamente tiene varios matices para revisarlo, ocultarlo, y como tú indicas, la parte de conservación del patrimonio tiene relación con la historia, porque es la que nutre lo que es el conocer este pasado físico edificado. Pero en la parte, en este tema de Vilcabamba, creo que es un poco el hecho de esta simbiosis que se da muy difícil, muy compleja, muy complicada, en un tiempo de dos culturas, ¿no? Que se encuentran, que se enfrentan, y que al final una suyuga a otra, y hasta ahora, ¿no? Tenemos varios siglos y somos producto de ello, ¿no? Así es. Hay un sincretismo que lo mencionaba la vez pasada, ¿no? Hay un sincretismo que a mí particularmente me llamó la atención inicialmente, que cómo era posible que, pese a que había muerto Manco Inca, hubieran hermanos de él, inclusive como Paulo Inca, que se sometían a los españoles, o sea, luchaban al lado de ellos contra sus mismos hermanos, contra sus mismos hermanos de sangre y de raza, ¿no? Entonces, eso un poco a mí me movió, ¿no? Entonces, pero sin embargo hay un tema que después me di cuenta, ¿no? O sea, cuando estas luchas pasan, sobre todo con Titu Cusi, y después con el mismo, el cuarto Inca, ¿no? Con Tupac Amaru I, ya había habido, pues, un buen tiempo de evangelización, de adoctrinamiento. Entonces, ya muchos de los incas nobles, vamos a decir así, pasaron a ser cristianos, ¿no? Entonces, pero eso al principio a mí me conmovió un poco, ¿no? O sea, y bueno, lo que me conmovió también es que Pablo Inca tenía una buena vida, él y sus descendientes, ¿no? Bueno, es también cuando yo lo revisaba, y especialmente un poco más para esta oportunidad de compartirlo, me asombraba, ¿no? La juventud de los incas en esos momentos, ¿no? Porque cuando llegamos a esta forma de que llegan los españoles, tratan de relacionarse o legitimizar su poder a través de uno de los incas todavía vivos, que vendrían a ser los hijos de Huayna Capa, Juan Cuinca tendrían 15 años y muere a los 27, ¿no? Entonces, entre 15 y 27, este, tener, digamos, ser la cabeza de una resistencia por una cultura, por un imperio, es bien dramático, ¿no? Claro. Tomar esa responsabilidad, tener esa autoridad, ¿no? Y de los siguientes que son sus hermanos, que son menores todavía, porque eran, digamos, la descendencia, ¿no? Y bueno, también me decía, ¿por qué esto, no? ¿Por qué este enfrentamiento? Y era también porque Huayna Capa tiene de dos linajes los hijos, ¿no? El linaje Urín, que son del Cusco, que está ahí Huáscar, Tupacualpa y Manco Inca, y el linaje Anan, que es de la parte quiteña, que es de Atahualpa, ¿no? Entonces, llega un momento que hay un conflicto también por toda esta extensión territorial de lo que vendría a ser el imperio incaico en esos momentos, ¿no? Y el hecho de tener estos dos linajes que se enfrentan o tratan de tomar el poder y justo llegan los españoles ahí cuando estamos entonces en ese, digamos, ese movimiento, esa fractura. Y bueno, llega un momento en que... Aprovecharon la oportunidad. Así es. Realmente, también lo he dicho en otro momento, de que si los españoles hubieran llegado en pleno reinado de Huayna Capa, no hubiera sido tan fácil la conquista, ¿no? O Pachacute, ¿no? O el mismo Atahualpa, asentado ya un año, ¿no? Porque prácticamente Atahualpa lo agarran, pues, este... Recién... Recién... Instalándose. El Inca, instalándose, ¿no? O sea, él se hubiera asentado sacándole las cosas malas o buenas que pudiera tener porque, como todo personaje, pues, todos tienen sombras grises, ¿no? No todos son buenos ni todos son malos. Indudablemente que también hubiera sido, creo yo, diferente, ¿no? Pero es interesante, creo yo, mencionar el tema que tú has tocado, puesto que estos incas que, lamentablemente, en el colegio muy poco nos enseñan esta resistencia porque en el colegio nos dicen, pues, que el incanato terminó con Atahualpa, ¿no? Pero, sin embargo, hubo cuatro incas más por el lado de la realeza incaica, digamos, que fueron combatientes contra los españoles, como también hubo incas que fueron, digamos, de la parte española, ¿no? Que se adhirieron como Pablo Inca, ¿no? Que también, inclusive, Almagro lo nombra él, este, si mal no recuerdo, este, inca también, ¿no? A Pablo Inca. Entonces, lo interesante es este, es que esta, que esta revuelta, que esta rebelión duró 40 años, ¿no? Entonces, esto muy poco se ha difundido, se sabe, ¿no? Si hay un, digamos, todo un periodo que todavía nos falta difundir, investigar más, conocer más, ¿no? Y tú mencionas también, justamente, a Pablo, pero también hubo otro, ¿no? Anterior, entre Pizarro, Cuintega y Tupahualpa, ¿no? Claro, Tupahualpa, que le decían, ¿no? Claro, que murió durante el viaje, también fue inca después, fue el primero después de Atahualpa, ¿no? Dicen, bueno, siempre dicen que nos lo envenenaba, esto realmente no se sabe bien, no se tiene, los cronistas dicen que murió envenenado, ¿no? Y este muchachito, como mencionas, Manco Inca, se aparece ante las puertas del Cusco a Atahualpa, perdón, a Pizarro, pues, con buena voluntad, pensando de que Pizarro venía a imponer el orden, pensando que Pizarro iba a venir como un árbitro para restituir a los huascaristas, y él era huascarista, él se había escondido en las alturas para que no sea eliminado por la hueste de Atahualpa, ¿no? Y él se presenta sanamente, y a Pizarro le convenía llegar con un descendiente inca Cusco, como fue, pues, nadie se opuso cuando él entró, más bien lo recibieron con fanfarre a Pizarro y al inca, ¿no? Creo que también, bueno, uno de los investigadores sobre este punto también, digamos, trata de ver que hay un doble discurso, digamos, el discurso en ese momento que era el discurso hispano, español, y el discurso andino, inca, y un poco también el hecho de esta comunicación, ¿no? Porque qué difícil llegar a toda una sociedad que tiene toda una cosmología, una visión, una forma de ver el mundo, y los españoles que tienen otra, ¿no? Y poderse comunicar en esos primeros momentos, no creo que ya han sido los incas, este, digamos, digamos, ver bien los, lo que ellos traían realmente, o cuáles eran las intenciones, ¿no? Los reciben de muy buena fe, digamos. Sobre todo los vascaristas, ¿no? Los vascaristas los reciben de muy buena fe, pensando, pues, que iba a restaurar al verdadero soberano que era, pues, Huáscar, que ya había muerto, ¿no? Pero se supone que iba a colocar a sus descendientes, sin saber, inclusive los mismos que los apoyaban, ¿no? Los mismos Cañaris, los mismos Chachapoyas también pensaban que iban a estar bien, pero sin embargo, lamentablemente, todos fueron sojuzgados, a todos les quitaron sus tierras, todos fueron llanaconas, pues, ¿no? Eras eran servidos, salvo, claro, la clase de la nobleza, ¿no? Que les convenía a ellos mantenerlos como intermediarios, ¿no? Claro, era una forma de tenerlos calmados, poderlos manejar, poder, este, dominar en esos primeros momentos, ¿no? Pero realmente fue un clic, digamos, tremendo de la sociedad establecida aquí, ¿no? Y con todo el cambio que se produce. Bueno, una de las cosas que causa bastante dolor es la muerte, fue de Tupac Amaru primero, ¿no? Si recordamos rápidamente, Manco Inca muere asesinado por almagristas, que lo sabía él alojado, digamos. Pese a que él era malicioso, pese a que le dijo en alguna oportunidad a su hijo, nunca confíes en los españoles, sin embargo, pues, le llegó su cuarto de hora, ¿no? A loja a almagristas que habían sido derrotados en la batalla de las Salinas y, y, este, ellos mismos lo matan, ¿no? Lo matan delante de Titu Cusi, que era su hijo de 14 años y de otro menor que era Zairi Tupac, que tenía cuatro años, ¿no? Entonces, este, fue una, bueno, este, Titu Cusi después se hace cronista, ¿no? Después de Zairi Tupac, cuando ya asume el poder. Y la segunda muerte de Titu Cusi, del segundo, el, este, el segundo Inca, este, perdón, Zairi Tupac fue el segundo Inca, ¿no? Bueno, él sí, prácticamente no, no hubo mayor oposición, es que era muy joven, ¿no? Y rápidamente lo convencieron para tener una zona, pues, este, hacer una vida cómoda, le dieron tierras ahí en lo que es hoy el Valle de Urubamba, ¿no? En Yucay, era la mejor tierra que había, que hasta ahora lo es. Y, este, él abdica prácticamente al año, al año y medio, con una serie, le da una encomienda. Pero, este, Titu Cusi, el hermano, no de padre y madre, él sí retoma prácticamente las armas, ¿no? Sí. Él sí se vuelve un rebelde, ¿no? Sí, realmente estos cambios, ¿no? De estas muertes, este hecho de, de esa buena fe que comentábamos, ¿no? De los incas en esos primeros momentos, este, les da tras pies, ¿no? Uno tras otro. Claro. Y el hecho de, de que al final, como tú comentas también, este, Tupac Amaru primero, el, el convencerlo también, ¿no? Lo, lo, lo detienen, lo, lo convierten, ¿no? Y reniega de su fe a la hora de ser ajusticiado también, ¿no? Este, y también hay una profunda, este, revelación, digamos, para los incas al ver el, el poder que tiene la autoridad del Inca en ese momento de que está siendo ajusticiado, o va a ser ajusticiado en que toda la población indígena llora, grita, se alborota y con, como es solamente la palabra, el silencio sepulcral, ¿no? El, el mando que tenía, el poder de mando que se tenía el Inca en ese momento, ¿no? Así es, los cronistas españoles lo, lo mencionan, ¿no? O sea, pese a que era muy jovencito, tenía 20, 21 años, este, el poder del Inca era bastante fuerte, ¿no? Y como tú muy bien lo dices, ante un gesto de, de él, de, de, de acallar a multitud y decir algo antes de morir, este, se dan cuenta ellos, ¿no? De la, de la solenidad y del acatamiento que tenía. Yo lo que quería resaltar de Tupac Amaro es que muchos abogan por él, ¿no? Los padres, los misioneros, los jesuitas, españoles nobles, españoles militares, una serie de personas abogan para que no lo mate Toledo. Dicho sea, de paso, estoy haciendo un trabajo sobre Toledo también que ya apunto, lo voy a publicar. Toledo es un terreno muy, muy terrible, digamos, para, para nuestro calendario, ¿no? Y para nuestra, para lo que hizo, ¿no? Si bien es cierto, fue un gran organizador, pero también hizo cosas muy duras, ¿no? Bueno, eso lo comentaré en, en otra oportunidad. Y, y, y él fue, pues, en ese sentido bastante indolente, bastante cruel de matarlo, pese a los lamentos y a mucha gente que abogaba por él, ¿no? Es lo que quería resaltar, más que nada, ¿no? Sí, justamente, también, a raíz de eso, cuando ya, este, retorna a España, deja, digamos, el cargo, este, se le cuestiona, ¿no? Así es. El mismo rey Felipe II. Así es, porque él no lo había mandado a matar reyes, sino, digamos, a ponerlos bajo control, pero no matarlos, ¿no? Entonces, hay una, digamos, demasiada, una actitud demasiada, digamos, fuerte e indolente, como tú señalas, con una población que no. Realmente, realmente se comentaron cosas muy crueles con Toledo, que en otro momento lo comentaremos. Pero, volviendo ahora al tema este del Vilcabamba, pues, este, también tenemos que mencionar que se le dice Vilcabamba porque Vilcabamba era una zona alejada, ¿no? Estaba más allá de Machu Picchu. Dicen algunos historiadores o cronistas o gente del lugar que no es el Vilcabamba actual, ¿no? El Vilcabamba actual, dicen que es una ciudad desaparecida. Está cerca, se supone, pero que no han dado con ella, ¿no? No sé, es lo que he leído, no sé si tú has leído al respecto también algo. Sí, justo dentro de la serie de investigaciones que se dan para ubicar este espacio, se señala, ¿no?, que hay el Espíritu Pampa, que se supone que era el Vilcabamba, pero después han reconocido que no es realmente el espacio de resistencia última de los Ingras, ¿no? Sino que todavía falta definirlo, cerciorarse, ¿no? Pero sí, es toda una serie de trabajos todavía que nos falta ver hasta qué punto, en qué área específica se ha desarrollado este espacio. Y hay mucho, muchas áreas alrededor, ¿no? Se supone que primero llegó Ollantaytambo, después pasó a Espíritu Pampa y después todavía se traslada hasta Vilcabamba, ¿no? Sí, se va internando poco a poco, ¿no? Vilcabamba es una zona ya de Sege Selva. Tal es así que a Tupac Amaru primero lo agarran ya en plena selva, en huida. Y dicen que huía con su esposa embarazada, ¿no? Una joven y eso hacía que el trayecto de él fuera más lento y es por eso que también lo apresan a Tupac Amaru primero, ¿no? Hay bastante historia, bastante crónicas alrededor del tema, tanto de Tito Cusi como también de cronistas españoles, ¿no? Pero como toda parte de su historia peruana todavía hay mucho que investigar, hay muchas cosas que aún, digamos, faltan explicar, digamos, ¿no? Y bueno, esa es una de las cosas que a mí me ha interesado. No sé si tienes otro rasgo dentro ya de tu carrera, dentro de tu profesión como arquitecta, y si estos temas históricos de qué manera ahora se conjugan con tu labor que haces de conservación del patrimonio. Creo que últimamente estabas en un tema de iglesias, si mal no recuerdo. Sí, sí, justamente por trabajo he tenido la oportunidad de relacionarme con una, justo con los templos coloniales, ¿no? Es un poco los espacios de evangelización iniciales, que justo son de principios de, en lo que es 1560, 70, estamos justo revisando estos espacios religiosos, ¿no? Y que vendrían a ser los primeros que generan la parte de la evangelización, ¿no? Y que los caracterizan porque tienen unos amplios atrios, ¿no? Donde se evangelizaban los indígenas primero, antes de hacerlos entrar al mismo templo, ¿no? El hecho de tener cruces atriales de piedra, que son elementos preponderantes en estos espacios antiguos, ¿no? Y el hecho también de, como tú mencionabas al inicio, ¿no? El sincretismo que se da dentro de la cultura andina con la cultura nueva española, y que se evidencia todavía y que tenemos, ¿no? En estos templos o espacios exteriores de atrios. Y también me has gustado, retomando quizás el tema de los incas, el hecho de que cuando el mancoín, no, perdón, mancoínca, sí, mancoínca, lo colocan, digamos, en el Cusco, y recibe la aclamación justo con Pizarro, le permiten, ¿no? Porque todavía estamos en los primeros años, le permiten hacer el recorrido con las momias de los incas, ¿no? Y entonces, para celebrar justamente este encuentro, ¿no? Pero todavía en esos primeros momentos se permite, digamos, la exhibición de toda su... Era tolerado. Lamentablemente, pues, Toledo es el que viene con estas disposiciones de no tolerar, digamos, nada, ninguna de esas idolatrías, ¿no? Sí, es la extirpación. Con Polón de Deardo y con Betanzos, este, comienzan a hacer, pues, una, este, extirpación de la, de la idolatría y la prohibición de, del paseo de las, de las momias, de lo que hacían las, las panacas y todo ello, ¿no? Y también cuando, este, toman a Tupac Amaro primero, logran también, este, tener, digamos, el punchao, ¿no? Que era la, la pieza de oro donde estaba el corazón, se supone, de los incas, que era como una, eh, amalgama ahí de todos los corazones de los incas y que era una pieza en oro, ¿no? Y por la codicia de ellos, este, lo toman, ¿no? Pero era algo muy representativo para la cultura andina, ¿no? Entonces, también, todos esos detalles, ¿no? De, de símbolos que se van perdiendo, ¿no? Se van perdiendo, lamentablemente. Y tenemos que decirlo con sus palabras, ¿no? En la rapiña que hubo, en el saqueo, no se tomó en cuenta, pues, en para nada la cultura que estaban destruyendo, ¿no? Esa es una verdad, bueno, que, que hay que decirla, lamentablemente, ¿no? Bueno, era la, era, era la, era la época. Claro, era un momento, ponernos en ese tiempo, ponernos en estas circunstancias, este, de, bien, bien difícil, ¿no? Lógico. Y me, a mí me llama más la atención la, la juventud, ¿no? De los incas de esos momentos. Sí, eran jóvenes. Y el poder, y el poder que tenían, ¿no? Y que la población, los súditos, lo, lo, este, recibía. Así es, sí, efectivamente. Había, había mucha imposición de, de respeto, ¿no? Y los cuatro incas que estuvieron en el, en Vilcabamba, este, tuvieron ese mismo respeto. Lamentablemente, ya con la muerte de, de Tupac Amaru, que le, es Tupac Amaru a secas, pero le hicimos Tupac Amaru primero para no confundirlo con Tupac Amaru segundo, ¿no? Tuvieron que pasar 200 años más para que se levantara, digamos, este, un nuevo inca, ¿no? Que era Tupac Amaru segundo, ¿no? Que era, era, este, ahí quisiera mencionar de que él era descendiente de la hija de Tupac Amaru primero, ¿no? Eso, hay historiadores como el difunto Donato Amado, que acaba de fallecer, un historiador que fue mi, mi profesor, un cusqueño. Este, Donato Amado, acaba de fallecer hace un mes. Él decía, pues, de que era verdadero, que, sino que una de las exposiciones que da Toledo o viene después, no recuerdo, es que solamente declaran nobles y descendientes de los incas a los que vienen por la línea paterna. Por eso que Tupac Amaru no pudo establecer ese reconocimiento que debió tener. Pero efectivamente, está demostrado, y lo he visto yo en libros que, copias y nuevamente facsímiles, que tenía Donato, tenía Donato, donde aparecen los antecedentes de Tupac Amaru segundo, ¿no? O sea, quienes han sido sus padres y sus abuelos y todo se remonta hasta la hija de Tupac Amaru primero. Bueno, son cosas que, sí, son cosas que realmente motivan a seguir investigando, estudiando y que se van coligando, ¿no? Unos aspectos con otros, ¿no? El por qué se van produciendo estas acciones, ¿no? Tanto dentro del terreno de los hispanos como del terreno de los propios incas, ¿no? Sí, y habla también de que de Tupac Amaru primero, que ahora indicamos a Tupac Amaru segundo, todo ese periodo se mantiene todavía viva la cultura indígena, ¿no? Y que tenemos muestras de ello cuando recorres todo el país, ¿no? Y las evidencias son notorias, ¿no? Porque justamente, como mencionabas, que veía las iglesias, yo estoy en el Valle del Sondondo y las andenerías, los elementos... ¿El Valle del Sondondo es en el Cusco, creo? El Valle del Sondondo, en Ayacucho. Ayacucho, ¿no? En Lucana. Entonces, justamente en la zona que eran los... se les reconocía como los cargadores, ¿no? Del Inca, de las andas del Inca a los Lucanas. Así es. Entonces, en esa zona es impresionante. Eran chancas, eran chancas. Claro, eran chancas. Es impresionante cuando tú ves ahí la cantidad de andenerías todavía existentes y que todavía están en funcionamiento. Otras que ya se van perdiendo, pero están en el paisaje, ves las líneas, en los cerros, los andenes que han vivido. Y eso realmente habla de una cantidad de población, porque para realizar eso y mantener eso y producir, se necesita una población que lo haga. Claro, una población. Entonces, habla de una gran población y organizada, ¿no? Claro, eso es lo que escuché hace poco, ¿no? Donde hay grandes poblaciones, hay grandes organizaciones y también hay alimentación. Porque si no, no hubiera grandes poblaciones. Entonces, las grandes poblaciones que han habido durante el Imperio Incaigo era porque había una gran organización y porque habría también bastantes sitios donde cultivar, donde dar de comer a la gente. Si no, no se entendería porque habría concentraciones de personas. Interesante esa teoría. No, y sí también. Y ahora, relacionando esos hechos, el poder, digamos, ubicar en este espacio que estoy del Valle del Sondondo, la cantidad de iglesias también que encuentro, ¿no? En un sector, 14 iglesias coloniales, implica también el hecho de tratar de ejercer... ¿En una zona relativamente pequeña? Sí. ¿O más o menos en qué zona? En la provincia de Lufanas, nada más. En la provincia, ¿no? 14 iglesias. Entonces, en parte de la provincia. 14 iglesias que son continuas. Están a media horita, 45 minutos o a dos horas. Pero eso implica también el hecho de querer ejercer un poder sobre una población que ya está... A través de la religión la ejercían. Bueno, no solamente era la evangelización, sino también es una forma de demostración de poder. Efectivamente. Pero tengo entendido también que algunos incas o algunos descendientes, si bien es cierto, adoptaban la nueva religión, pero seguían ellos con sus creencias, ¿no? Y de ahí es que viene el sincretismo, ¿no? Por ejemplo, la adoración a Coyarruti, que es ese cerro que está en los Zangaten, ¿no? En el Cusco, donde hoy es una fiesta turística enorme, ¿no? Pero eso, pues, ya ha venido de muchos años atrás, donde iban a hacer adoración a Lapu. Ahora es adoración una ermita que hay. Pero ellos van con costumbres religiosas cristianas, pero en su interior a lo mejor algunos van a hacer adoración a Lapu, ¿no? Ese es el sincretismo, pues cuando una religión se suyuga a otra por dominación, ¿no? O sea, tenemos una cultura superior y debajo está la cultura encaida, ¿no? La que ha sido suyugada. Pero de todos modos afloran vestigios que todavía hay sobre su propia religión, ¿no? Sí, es un poco lo que pasa con el señor de Coyarruti y otras manifestaciones más, ¿no? Estoy señalando solamente un ejemplo. Sí, justo te comento, hace un par de años yo recorría, bueno, he recorrido bastantes veces Cusco, porque me encanta, y cada vez que vas siempre descubres algo. Y justo tuve la oportunidad de coincidir con una fecha de fiestas en el pueblo de Huaro, al sur de Cusco. Y para mi deslumbramiento, ¿no? Llegué justo cuando estaban haciendo todo el recorrido de todos los santos, los juntan a todos los santos ese día, que es el 15, 16 de junio, salen todos en fila, sí. Y cuando después relacionándolo con un cuadro colonial en que uno ve el que salen las imágenes, ¿no? Y la relación también con el hecho del recorrido de las momias de los incas es algo muy similar, ¿no? Y que se queda hasta ahora, ¿no? Porque cuando tú ves eso recorriendo toda la secuencia de imágenes de santos, recorrer por toda la plaza, y lo ves con la imagen que está ahí del cuadro, y justo tomé una foto y después haciendo un paralelo se mantiene, ¿no? Se mantiene a través de los siglos esa visión o esa relación, ¿no? Ese sincretismo del cual hablamos. Así es. Súper interesante. Muy bien, Silvia. Ha sido un verdadero placer conversar contigo y conocer tus inquietudes. Agradecerte que también participes con nosotros en este grupo de Historia Desconocida del Perú. Y bueno, será hasta ahora tu oportunidad. No sé si tienes algunas palabras que decirnos. No, gracias a ti, César, por la oportunidad de compartir unos minutos. Gracias. Muy gentil, Silvia, por tu participación. Gracias. A ustedes, muchas gracias. No estamos bien. Gracias, Silvia. Buenas noches.